Amigas y amigos del canal, pues hoy tenemos un video muy solicitado, historias maravillosas y hoy vamos a tener la actualización que tanto nos hacía falta, que es desde el número 14, con el sauce verde y otras historias, hasta el número 27, que es la dama de la luna y otras historias, que son básicamente pues todos los que han corrido hasta ahora, hasta esta semana, así que vamos a ir uno por uno. Este es un video largo, como me lo pidieron, porque así lo pidieron ahí en comunidad, entonces es un solo video, bueno pues una de las top del año pasado y de este, en coleccionables de kiosco, así que con eso, amigos y amigos, ¡comenzamos! Y bueno, pues para que este video vaya fluyendo bonito y todo, vamos a separar un poquito los libros, voy a poner unos libritos por acá, así, en la orillita, para que se noten como muy bonitos, otros los voy a estar poniendo como por aquí, luego los vamos a ir revisando, digamos, de uno en uno y los voy a ir acomodando, para que al final del video, pues tengamos así, ya saben, sabrosón, padre, en la mesa, en donde los estoy, pues, mostrando. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues tenemos el número 14, que es el sauce verde y otras historias, y es un libro muy bonito, en un color azul pálido, pero oscuro, vean nada más, qué cosa tan bonita, y en donde vemos una ilustración aquí, de una mujer con un kimono típico japonés, un árbol, ahí, también muy, muy típico de Japón, con una lámpara, el sauce verde y otras historias. En el lomo, veremos que, bueno, pues tenemos esta flor, que ahí, si les fallo el tipo de flor, que es esta, el sauce verde, dice aquí, el sauce verde y otras historias, una sombrilla, pétalos de la flor cayendo ahí, una especie de catarinas, así son catarinas, ahí están, y el logo de Wonderful Stories, o de historias maravillosas. Muy bonitos, ya saben, los lomos, y luego la parte de atrás, en la contraportada, pues el logo de Wonderful Stories, en dos tintas, obviamente, siempre con su tratamiento dorado, en lugares estratégicos. Ahora, para los que no saben, estas fundas, son unas fundas que se pueden comprar en Amazon, también ahí abajo les dejo el link, y que permite que el Geltex, del que están hechos estos libros, pues no se arruine, porque nada más, con el sudor de las manitas, y con la pura manipulación, se arruina, el Geltex es, la verdad, un material muy frágil, y, pues bueno, estas son fundas de lectura, que las pueden dejar ahí, para que todo mundo tome su libro, y no pase nada, ¿va? Vamos a revisar, todas las guardas de historias maravillosas, vienen en color dorado, en un papel, que es pintado de dorado, pues un dorado muy especial, ¿no? Miren, muy bonito, muy granuloso, como un oro viejo, ¿no? Es un dorado muy chulo, y dice, el sauce verde y otras historias, en el frontispicio tenemos, el sauce verde y otras historias, de Grace James, ilustrado por Warwick Gobble, y, bueno, pues tenemos nuestra primera ilustración de frontispicio, muy bonita, esta es una historia, que, amigas y amigos que ya lo leyeron, este cuento del sauce verde, cuéntenme, yo todavía no llego a la lectura de estos, apenas los estoy consiguiendo, voy con atraso, ya saben, pero bueno, no hay prisa, ya poco a poco se las iré compartiendo, conforme las vaya leyendo esas reseñas, ¿no? Y dice, las historias de este libro son una cuidada selección de la primera edición de The Green Willow and Other Japanese Fairy Tales, publicada por la prestigiosa compañía inglesa Macmillan Publishers en 1910, en esta obra, la escritora y folclorista Grace Edith, Marion James, británica nacida en Tokio en 1864, recopiló algunas leyendas y cuentos de hadas japoneses para darlos a conocer al público occidental. De esa primera edición de 1910, son también las delicadas ilustraciones que acompañan nuestros textos, elaboradas por el ilustrador británico Warwick Gobble, gran enamorado de la cultura japonesa e india. Y aquí vamos a tener el índice de los cuentos, déjenme ver si atrás, aquí no hay más, son, en total son 16 cuentos, está el sauce verde, la flauta, el hervidor de té, la literna de las peonias, el rey del mar y las joyas mágicas, el dios trueno, el cuenco negro, los amantes de las estrellas, hora y san, reflejos, la historia de Susa el impetuoso, el viento en el pino, la flor de la peonía, la masa, la campaña de Dojoji, la dama de Unai y un glosario de términos. Bueno, miren qué bonita ilustración de línea de una mujer, vestida tradicionalmente japonesa, con un kimono, un gran tocado, qué chulo. Aquí está la ilustración, es otra ilustración, muy bonita. Aquí la tinta es este color azulito, es un azul cálido, va rumbo a los morados, pero no logra ser morado, sigue siendo un azulito. Y en cambio aquí adentro ya vemos un color más morado. Y dice sobre esta obra. Las leyendas y los relatos tradicionales de Japón han generado desde siempre una gran fascinación. Sus historias plagadas de seres mágicos y espíritus sobrenaturales nos adentran en mundos oníricos, repletos de poesía. Revelándonos los secretos de la sociedad japonesa, desde sus valores más ancestrales hasta su especial sentido de la vida que fluctúa entre lo bello y lo efímero. Para entender mejor todo este universo, se incluye al final un glosario que explica a qué hacen referencia muchos de los términos japoneses que aparecen en los relatos. Un segundo tomo de esta colección recoge el resto de los cuentos que Grace James recopiló con tanto cariño en 1910. Fíjense, principios del siglo XX, no es que estas colecciones. Y comenzamos con capitular, ya saben, ilustrada. Los primeros tres renglones en el color característico. O en este caso, este azulito moradoso. Y tenemos que van corriendo. Son cuentos chiquitos, miren. El del South Severo es un cuento de cuatro hojitas. Y así nos vamos, ¿no? Vamos a ver las ilustraciones, amigas y amigos. Miren esta ilustración, que es súper bonita. Vean aquí. Muy, muy bonitas. De hecho, las ilustraciones tienen este estilo, yo diría un poquito híbrido, ¿no? Entre occidental y japonés. Y dice, mientras observaban la luna, South Severo comenzó a estremecerse y a temblar. Qué cosa tan chula. Vean los lirios. Muy, muy bonito. Vamos a ver, por aquí estaba otra. Esta es otra de las ilustraciones. Dice, O Ione, se acercó a su padre con una pequeña flauta en las manos. Y miren, ahí está. Esta niña, O Ione. Y bueno, prácticamente cada cuento va a tener su ilustración. El hervidor de té. Voy a hacer aquí un acercamiento. Miren qué bonito. Vamos a ver la linterna de las peonías, si trae su ilustración. Aquí está. Vean qué cosa. A ver, vamos a ver otra. Una más, ¿va? Una más. Tampoco les quiero aguar todo el libro para cuando lo compren. Miren. Oh. Y a todo color. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué cosa linda. El príncipe se subió a la acacia y aguardó. Ahí vemos al príncipe. Arriba de la acacia, miren. Bueno, pues así varias veces, miren. Más ilustraciones a color. Vamos a ver el glosario para ver cómo funciona este glosario que nos van a dar. Y dice. Veni. Pintura para los labios muy popular entre las geishas en el periodo Edo. Oh, muy bien. Hakama. Pantalón largo con pliegues que tradicionalmente era llevado por nobles y samuráis. Tatami. Esteras fabricadas con tejido de paja que se emplean para cubrir el suelo o las habitaciones más importantes en la casa tradicional japonesa. Esta que es una especie de alfombra hecha de popotillo. Es una especie de zacate que se teje. Es muy bonito el tatami. Bueno, pues viene nuestro glosario. Son dos paginitas de glosario. Realmente no es tanto. Ahí está. Y bueno, tenemos Wonderful Stories. Título original. Green Willow and Other Japanese Fairy Tales. Autora Grace Edith Marion James. Ilustraciones de interior de Warwick Cobble. Bueno, diseño cubierta. Cristina Serrat. Y luz del amor al diseño interior. Duo dinámico RBA. Y aquí, como siempre, los datos para Argentina, México y Perú. Les voy a dejar esos datos aquí un poquito más tiempo en este primer tomo. Para que los tomen, amigos de Argentina, amigos de Perú, amigos de México. Porque ya saben que hay las distribuidoras. A veces se pueden comunicar y ver en dónde las están. Dónde están distribuyendo la colección. Bien, ahí está. Aquí en México es puesto de periódicos. El señor Pedro no se lo pueden perder. Es mi voceador estrella. Y les va a apartar los que ustedes le pidan. Bueno, ese es el número 14. Vámonos al número 15. En el número 15 tenemos. Miren qué cosa chula. Canción de Navidad y otras historias. Christmas Carol, que se llama en inglés. Bueno, vamos a revisar. Un poquito el lomo. Vean ahí, canción de Navidad. Tiene una campanita. Luego aquí, canción de Navidad y otras historias en inglés. Aquí unos duendecillos navideños. Miren, ahí se ven. Y el logo de Wonderful Stories, igualmente en la contraportada. Vamos a ver. Tenemos las guardas, la portadilla y el frontispicio. Y bueno, amigas y amigos, esto es una de esas colaboraciones que no podemos, no podría faltar. No podría faltar en una colección de estas. Charles Dickens, ilustrado por Arthur Rackham. Ilustrador fantástico, maravilloso. No están para saberlo, amigas y amigos, y tienen que correr por este tomo. Esta versión de canción de Navidad, que está ilustrada por Arthur Rackham, la tienen muy poquitas editoriales. Una de ellas es Kala Editores, o Kala Editions. Y amigas y amigos, cuesta alrededor de mil pesos. La otra es la que tiene Folio Society. Y miren nada más qué cosa. Es que Arthur Rackham es una cosa maravillosa. Vean ahí. Y ahí la firma, el señor Rackham. Uno de los mejores ilustradores de todos los tiempos, ¿no? Total y completamente. Aquí el color es un rojito que se nos va a convertir en una especie de salmoncito adentro, ¿no? Como un rojito más claro. Y dice, las versiones de canción de Navidad de 1843 y las campanas de 1844 recogidas en este volumen están basadas en sus primeras ediciones, publicadas por el sello británico Chapman & Hall, editores de, además de Dickens, otras grandes figuras de la literatura británica, como William Taqueray. Las encantadoras ilustraciones que acompañan ambos textos son nada más y nada menos que de Arthur Rackham, tal vez el más destacado de los ilustradores británicos. Se trata de dos obras ya tardías en la trayectoria del gran artista, de 1915 la canción y de 1931 las campanas en las que su genio había alcanzado su plena madurez. Bueno, tenemos el índice de canción de Navidad o A Christmas Carol, también le dicen un cuento de Navidad, y las campanas con sus cuatro actos. Bueno, pues vamos a ver rápidamente sobre esta obra. Charles Dickens escribió su canción de Navidad en tan solo seis semanas del otoño de 1846. A pesar de las dificultades económicas que lo aquejaban por aquella época, se trata de una obra escrita directamente desde el corazón, un maravilloso alegato en favor de la generosidad rebosante de magia que ha contribuido a definir la Navidad tal como hoy la conocemos y amamos. Miren, canción de Navidad en prosa, cuento navideño de espectros. Nuestra capitular, miren, en este color rojito. Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabía la menor duda. Y bueno, ustedes seguramente saben el cuento. El señor Scrooge, pues, pierde a su socio. La verdad es que Scrooge es un avaro. Es una persona, pues, de estas que cuidan más el dinero que las relaciones y a las personas. Y de pronto se le va a aparecer. Y aquí lo vamos a ver seguramente. Y por aquí va llegando Scrooge a su casa. Vean qué bonitas ilustraciones de Rackham. No, bueno, aquí ya vemos de verdad un detalle. Estas impresiones son increíbles. Y aquí está el fantasma de su socio. Que además, bueno, aparece con unas cadenas amigas y amigos. Porque resulta que él también, pues, había estado... Pues, no fue una buena persona. Y se le aparece a Scrooge para advertirle de que esta podría ser su fatal, digamos, pues, no sé, maldición o su fatal destino. Si no piensa distinto acerca de la gente y de lo que significa la Navidad, ¿no? Y bueno, que se tiene que reformar. Y en esta historia lo van a estar visitando los tres fantasmas. Las Navidades pasadas, la Navidad presente y las Navidades futuras. Muy bonito, un cuento, un cuento rudo. Lo cuentan muy bonito luego en las caricaturas y así. Pero en realidad es un cuento que trae un mensaje fuerte y se narra verdaderamente con terror. Yo creo que es un cuento de cierto horror, más que terror. Horror al principio, sobre todo. Y luego cómo el señor Scrooge va viviendo cada visión acerca de la vida, ¿no? Miren qué cosa tan chula. Bueno, pues ahí, y dice, el viejo Fiswick sacó a bailar a la señora Fiswick. Bueno, momentos de canción de Navidad. Oh, miren nada más aquí. Dice, Scrooge escuchaba horrorizado aquel diálogo. Y ahí otra vez una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y luego nos vamos a las campanas y tenemos otras ilustraciones. Vean qué cosa. Wow, no, bueno, aquí ya un estilo, como bien dice, ¿no? En la cumbre el señor Ragham. Vamos a ver otra. ¡Oh, vean ustedes! A una sola tinta, pero... Con un acabado texturizado increíble. Bueno, pues... Y así corre nuestro libro con estos dos relatos. Termina, 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 termina. Y, bueno, pues, título original, Christmas Stories o Historias de Navidad, de Charles Dickens. Ilustraciones del interior, Arthur Ragham. Muy, muy bonito. Silacosta, rotulación de cubierta y ornamentos del interior. Muy bien, muy bien. Me estaba yo saltando el talento de Silacosta para las portadas. Bueno, pues, ahí está y las rotulaciones. Todas estas, estas entradas de capítulo, todos estos capitulares que están por acá, pues, son de Silacosta. Bien, pues, ahí está nuestro número 15. Nos faltan muchos, amigas y amigos. Me voy a ir más rápido para que no se vaya a hacer aquí la eternidad con el video, porque si no imaginen ustedes. Voy a ver portada. Veamos, El Príncipe Feliz y otras historias. Estos son los cuentos de hadas y vienen completitos. Por lo menos yo ya lo contrasté con mi ejemplar en inglés. De este autor fenomenal. Que miren nada más de quién se trata. El mismísimo Oscar Wilde. Estos cuentos también no son tan fáciles de conseguir y en una edición como esta menos. Bueno, El Príncipe Feliz. Aquí tenemos a la gaviota. Que, bueno, finalmente este es uno de esos ángeles de los que habla el cuento principal. Luego tenemos el lomo. Donde está nuestra gaviota. Y dice El Príncipe Feliz. Y otras historias. Aquí la corona del Príncipe Feliz. Que en realidad no es un príncipe. Es una estatua. Ahí, Wonderful Stories. Las guardas. Y en el frontispicio. Vean qué bonita cosa. Otro. Otro totalmente diferente el estilo. En este caso las ilustraciones de Charles Robinson y de Jesse M. King. Bueno, rápidamente sobre el contenido. Porque esto es lo más importante. Esta edición especial reúne en un solo volumen los mejores cuentos del brillante escritor inglés Oscar Wilde. Los recuperados, recopilados en El Príncipe Feliz. Publicado por Dogwood and Company en 1913. Y los incluidos en Una Casa de Granadas editado por Matthew Publishing en 1915. El primero está ilustrado por el nominense Charles Robinson. Reputado artista de libros de hadas. Cuyo estilo delicado y salpicado de un finísimo sentido del humor. Resulta un maravilloso acompañante de la sutil prosa de Wilde. Mientras que Una Casa de Granadas está ilustrado por la escocesa Jesse M. King. Quien enriquece la magia de estos cuentos con sus personalísimos dibujos de figuras alargadas. Casi manieristas en ambientes oníricos y repletos de contenido. Y bueno, comenzamos. Aquí están los incises de ilustración. Un montón, miren. Comenzamos con una muy bonita ilustración. Miren qué cosa tan chula. Y El Príncipe Feliz y otras historias. Ahora estamos con un color azul, ya más azul marino. Aquí la estatua del Príncipe Feliz. Ahí. Mirando desde arriba. Una estatua de bronce recubierta de oro. Con zafiros en los ojos y un corazón. Bueno, en el cetro más bien. Un rubí gigante. Y que, bueno, pues va a platicar con una gaviota pasajera. Y le va a pedir que le ayude a la gente del pueblo. De eso más o menos se trata. Miren ustedes qué cosa tan bonita. Aquí nos muestra. El Príncipe vivía en el Palacio de la Despreocupación. Porque esta historia nos cuenta. Que la estatua del Príncipe, pues es la efigie de un príncipe que realmente existió. Entonces el Príncipe le cuenta su historia ahí a la gaviota. Mientras tanto la gaviota le cuenta de sus viajes al Príncipe. Y de esas aventuras que está por vivir, ¿no? Ella cuando emigre con su parvada. Oh, pues vean ahí. Aquí el Príncipe ahí. Y el séquito con el regente. Miren qué tal. Porque aquí el regente se da cuenta de que al Príncipe ya se le cayó el oro. Ya no tiene ojos. Se le fue el rubí. Y dice qué pasó aquí. Bueno, no voy a poner el final. Pero este es el final del cuento. Muy bonito. Miren, esto ya es Arnubó. Una cosa sensacional. Vamos a ver el otro estilo de ilustración. Vean nada más. Qué cosa. Aquí el joven rey. Y vean esta ilustración. Qué diferente y qué interesantísima también. Y sí, recuerdo un poco la obra de Egon Schiele. ¿A poco no? Un poco. Qué cosa linda. Vamos a ver otra por aquí. Uf. A ver. Y bueno, no hechas con aguadas estas ilustraciones. Vamos a estar bonita. Bueno, pues ahí está. Trae montón. Vamos a ver cuáles cuentos trae. Porque eso me lo estoy saltando y no está bien. Estos son los cuentos completos. Miren. El príncipe feliz. El ruiseñor y la rosa. El gigante egoísta. El amigo leal. El famoso cohete. Y luego en la selección de una casa de granadas. El joven rey. El cumpleaños de la infanta. El pescador y su alma. Y el niño estrella. Son los cuentos que incluye este tomo. Que al final vemos que se llama. The Happy Prince and Other Stories. Y A House of Pomegranates. De Oscar Wilde. Ilustraciones de interiores. De Charles Robinson y Jesse M. King. La traducción en este caso es de María Cóndor Orduña. Cedida por. Nada más y nada menos que editorial. Gredos, amigas y amigos. Así que si quieren una buena traducción de Oscar Wilde. Pues ya tienen una aquí. Gredos es de esas editoriales. Que uno no se puede perder. Bien, vámonos por el siguiente. El siguiente es el libro de Peter Pan. Y en este caso es en los jardines de Kensington. Peter Pan en Kensington Gardens. Y adivinen qué, amigas y amigos. Adivinen qué. Ilustrado. Nada más y nada menos. Que por Arthur Rackham. Este ya lo hemos tenido en el canal. Es un libro que ya revisamos. The Folio Society. O de Cala. Este es de Cala el que tenemos en casa. Folio también lo tiene. Amigas y amigos. Son libros de alrededor de entre los 500 y los 1000 pesos. Bueno, vean ustedes qué bonitas ahí. Las hadas. Jugando ahí. Porque esta es la historia del pequeño Peter Pan cuando es bebé. Apenas con tres días de nacido, Peter Pan se lanza a la aventura. Y bueno, pues son unas aventuras muy bonitas que después van a definir quién es él cuando se vuelve un niño. Bien, ahí como se ve el lomo. Aquí tenemos el cometa. Papalote. Peter Pan en los jardines de Kensington. Y aquí tenemos ahí a los pequeños, las pequeñas hadas. Wonderful Stories. En este caso es, parecen igual, pero no lo son. Miren, ya poniéndolos juntos se ve el contraste. Este es un rojo y este es una especie de rosadito. Es como un palo de rosa. No son iguales. Entonces, ahí está un poquito la portada. Vamos a ver. Ah, algo que es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que yo estaba muy convencido de que estos no eran cuadernillos? Pues no lo son, amigas y amigos. Tienen que tener cuidado. Miren. Es un falso encuadernado. Esto de las historias maravillosas. Entonces, es mi único pero y lo he descubierto ya conforme he avanzado la colección. Pero bueno, pues no todo es perfecto en la vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener el cuidado, como les he dicho, de no abrirlos por completo. ¿Sí? A 90 grados. ¿Así? Quizá un poquito más. Está bien. Y mejor giren su libro cuando lo lean. Si ustedes lo abren tanto más que esto, va a sucederles esta situación. Las hojas son hojas separadas. Y solo vienen pegadas, no vienen cosidas. Esto no es hilo. Esto es una especie de raspado que se le hace a las páginas para que penetre mejor el pegamento. Pero, pues como pueden ustedes ver, sí es fácil que se lleguen a separar. Digo, aquí en los frontispicios es muy normal porque es donde menos sujeción tiene el libro con este acabado. Pero, por supuesto que si yo abro esto de más, voy a partirlo y se va a ver así la hendidura. Entonces, bueno, ahí la recomendación tengan cuidado. Miren qué bonito Arthur Rackham con Peter Pan. Uff. De J.M. Barry. Digamos que esta es la precuela de Peter Pan y Wendy. Para que más o menos entendamos por dónde anda la historia de Peter Pan aquí. Dice, esta versión de Peter Pan en los jardines de Kensington es deudora del texto difundido por la editorial británica Hodder & Stoughton en 1906, que a su vez procedía de la novela para adultos The Little White Bird, publicada por James Matthew Barry cuatro años antes. Esta obra, de hecho, es la original donde vamos a conocer a Peter Pan. Es donde surge el personaje, ¿no? Aunque el universo y los personajes más conocidos de Peter Pan no estaban todavía siquiera esbozados en aquel momento, el artista inglés Arthur Rackham fue capaz de captar toda la magia de la pluma de Barry y plasmarla en las maravillosas láminas que ilustraron aquella primera edición y que reelaboró poco después en 1912. Precisamente aquellos dibujos repletos del encanto de Barry y del inigualable talento de Rackham son los que se pueden contemplar en las siguientes páginas. Bueno, miren, nada más para enseñarles. Bueno, aquí vemos un poquito estas hadas de los jardines de Kensington. Pero la sensación, amigos y amigos, vean qué cosa. El libro original trae estas láminas a color también y son separables, o sea, están fuera de texto. Les voy a dejar abajo la edición de Calabooks que tenemos aquí en el canal. Si la quieren comprar, se las voy a poner ahí también porque van a ver que estas láminas sensacionales. Bueno, ahí todavía la impresión es mejor, aunque aquí, miren, no le pide, pero nada, vean nada más. Qué bonita está. La impresión es muy buena, muy, muy buena. Y bueno, aquí nos va a estar narrando. Ay, vean nada más qué cosa. Hay muchas dobles páginas en esta ilustración. Bueno, en esta versión ilustrada de Peter Pan. Ahí está el pequeño Peter Man. Y miren, aquí hay una doble, que no es doble página, pero son dos ilustraciones en una. Porque la obra original que ilustró Raham tiene alrededor de 40 o más ilustraciones hechas por él. O sea, es una cosa que va a estar repleta de ilustraciones. Pues vean si no. Vean aquí. Un montón de ilustraciones del señor Raham a todo color y con todo detalle, vean nada más. Una obra muy bonita que nos va a dar una perspectiva muy distinta si solo conocemos a Peter Pan por la película de Disney o por el libro de Peter Pan y Wendy. Muy, muy interesante, porque al final, bueno, esto es muy simbólico, yo diría. No les voy a decir de qué se trata, porque la idea de los niños perdidos viene de esta parte de Kensington Gardens. Pero bueno, aquí les voy a dejar, no quiero echar a perder la historia. Y dice, título original, Peter Pan en Kensington Gardens, de James Matthew Barry, ilustraciones por Arthur Rackham. La traducción cedida por Edasa, de Joan Rimbaud. Rimbaud, del 2001. Muy bien, bueno, pues este. Siguiente, vámonos al siguiente. Pinocho. Pinocho es un color aqua, oscuro, donde vamos a ver aquí a nuestro amigo, que quiere ser un niño de verdad, volando en un ave, viendo al hada azul. Ahí está. Y bueno, miren ahí, el lomo que tiene esta pluma. Ahí está. Pinocho. Ahí vemos a nuestra marioneta. Wonderful Stories, por los dos lados. Y en el frontispicio, Pinocho de Carlo Collodi, ilustrado por Atilio Musino. Un estilo de ilustración nuevamente distinto. Aquí hay tantos estilos en esta colección que a mí me parece, amigos, que hasta es didáctico en términos artísticos para conocer como muchos estilos, ¿no? También dice, de las aventuras de Pinocho, publicado por primera vez por entregas en el periódico Giornale Peri Bandini entre 1882 y 1883, se han realizado cientos de reediciones con traducciones a más de 250 idiomas. Pero una de las más emblemáticas es la que hizo en 1911 la casa florentina Remporad Anfiglio, cuyo valor reside en los maravillosos dibujos que la ilustran. En ella basamos la edición que ahora tiene en sus manos, que reproduce las divertidas y emotivas ilustraciones originales. Bueno, pues aquí están los capítulos de Pinocho. Ahí estamos. El capítulo 36, el último. El índice de las ilustraciones y comenzamos. ¡Uy, qué bonito estilo! ¡Wow! No, bueno. Junto con el Hada Azul, el Entrallable Gepetto y muchos otros personajes increíbles, el divertido Pinocho nos hace viajar por imaginativos parajes como el país de los juguetes o el estómago de un pez, enseñándonos con su ejemplo que no debemos mentir si no queremos que nos crezca la nariz y que debemos ir a la escuela o nos saldrán orejas de burro. La P, ahora ya en un color verde, nos fuimos del color aqua al color verde, en los capitulares y el texto de inicio. Y vamos a ver algunas ilustraciones solamente. Vean qué bonitas ilustraciones. Mucho más abstractas, más en alto contraste, pero con una expresividad. Vean el Pinocho ahí. ¡Qué fuerte la expresión de Pinocho ahí! A ver, vamos a ver otra. ¡Oh! Vean nada más, el Hada Azul. Ok, tenemos aquí estilos diferentes dentro del mismo libro. ¡Oh, miren qué bonito! ¡Qué cosa linda! Bueno, pues este de Pinocho viene muy ilustrado, amigas y amigos. Vean aquí. El uso de los colores, las plastas, muy, muy, muy bonito, muy expresivo, les digo. Aquí ven las sombras en color azul. Y bueno, corre nuestro libro. Al fin, ahí ya el final. Bueno, vamos a ver el final porque no queremos... Si no conocen la historia original, dice Le Aventure di Pinocchio, de Carlo Collodi. ¿Qué tal mi italiano? Ilustraciones de interior a Tilio Musino, de la traducción Jenny Sochoa, cedida por Olmac Trade SL. Ok, y esos son los datos de la traducción. Muy bien, seguimos con La Princesa y Ilustrasgus. Bueno, nuevamente tenemos ahora un color un poquito cremosito. Es como un color crema amarillito, un poquito saturado. Está muy lindo. La portada es con tonos verdes, un tono marfil, el dorado y un tono amarillo adicional. Miren, ahí se puede ver. Ahí, bueno, mis lámparas saben. Ahí está. Tenemos La Princesa y Los Trasgos. Aquí alrededor de nuestra protagonista con una antorcha. Pues todo el... Ahí el desarrollo de una... Como de una... De un bosque, ¿no? El lomo, dice La Princesa y Los Trasgos. Tenemos ahí la antorcha. La Princesa y Los Trasgos nuevamente. Aquí están los trasgos, mírenlos. Y Wonderful Stories. Finalmente el logo. Vamos a ver los interiores. Nuestras guardas. La portadilla y luego en frontispicio. Muy bien, miren qué bonito. De George McDonald, ilustrado por Jesse Wilcox Smith. Y ahí pueden ver un trasgo, un goblin, ¿no? La princesa, vean nada más qué cosa tan bonita. Muy en el estilo medieval. Todo el atuendo. Y otra vez tenemos unas ilustraciones sensacionales. Dice sobre la edición. La cuidada edición de La Princesa y Los Trasgos, que tiene en sus manos, reproduce la joya realizada en 1920 por la prestigiosa editorial estadounidense David McKay, famosa por haber publicado algunos de los primeros cómics de la historia como Dick Tracy o Blondie. Dicha editorial acudió a la artista Jesse Wilcox Smith, de 1863 a 1935 que vivió ella, una de las más destacadas dibujantes de la época dorada de la ilustración norteamericana, para dar color a esta maravillosa historia. Con su visión extraordinaria repleta de un característico encanto naif y de una asombrosa calidez, las ilustraciones de Wilcox Smith enriquecen aún más la obra de McDonald. Bueno, miren qué cosa tan chula. Y bueno, aquí el índice de la obra. Y vámonos a... Bueno, el índice de ilustraciones y dice sobre esta obra. La literatura fantástica no sería lo que es sin la obra del escocés George MacDonald, uno de los escritores más representativos de la literatura infantil y juvenil anglosajona de la época victoriana, junto con Lewis Carroll, de quien era gran amigo. Tanto en La princesa y los trasgos como en su continuación La princesa y Curdie, que entregaremos en un segundo volumen, MacDonald nos arrastra a un mundo onírico en el que fantasía y realidad se mezclan en un vertiginoso remolino salpicado de misterio y de humor. La maestría del escocés para explorar la condición humana a través de lo fantástico hace que su obra no solo resulte maravillosa a ojos infantiles, sino también a los de todos los que son como niños, para quienes el autor reconocía escribir. MacDonald influyó poderosamente en grandes autores de la literatura fantástica como Madeleine L. Ench, C.S. Lewis o el mismísimo J.R.R. Tolkien. Bueno, pues comenzamos con la obra. Aquí el color es un dorado. El característico, miren, de capitulares y entradas de texto. Y vámonos a ver rápidamente unas cuantas ilustraciones para que las conozcan. Uy, qué bonito, qué calidad de detalle. Dice, la princesa se aventuró por un largo pasillo lleno de puertas cerradas de derecha a izquierda. Miren ahí un poquito el detalle. Ahí lo tenemos. Qué cosa tan bonita también, ¿no? De verdad. Cada libro es una sorpresa. Miren qué cosa linda. Dice, la princesa se soltó de la niñera y se volvió hacia Curdi. Qué bueno, a Curdi lo vamos a tener justo, justo en el tomo que está saliendo esta semana. En algunos lugares sale la próxima, pero bueno, pues este será el libro de la siguiente actualización. Es el número 28 de la princesa y Curdi. Miren ustedes, es que esto es alta fantasía, ¿no? Totalmente, miren esta ilustración. Qué cosa tan linda, totalmente así medieval, caballeresca. Y se, el rey hizo a Irene hasta la silla y la rodeó con sus vigorosos brazos. No, hombre, qué chulo está, de verdad, qué bonito. Bueno, termina nuestra obra y vámonos a la traducción. Dice, Wonderful Stories, título original The Princess and the Goblin. Es The Goblin, no los trasgos, es el trasgo. Y en realidad Goblin no es un trasgo, pero bueno, está bien Goblin. Traducido por Ediciones Ciruela, amigas y amigos, de Carmen Martín Gaité. No, bueno, pues ya. Oh, wow. Bueno, me voy a quedar con lo de trasgos, que es de la señora Martín Gaité, la traducción. Wow, cedida por Ciruela. O sea, este es de esos tomos, que no les quiero decir cuánto les costaría directamente en la editorial Ciruela. Bueno, ahora sello editorial, ¿no? Bueno, vamos por otro. El siguiente es Alicia a través del espejo. Bueno, pues una maravilla. La segunda parte de estas aventuras de Alicia en la colección. Y bueno, pueden ver ahí, Alicia asomándose. Ahí están las piezas de ajedrez. Ay, qué bonito. Miren los colores. El color del papel del Geltex con el que está forrado es un color rosadito, muy bajito. Como muy, muy bajito. Pero no tanto pastel, sino con poca saturación. Con rojo, una especie de verde azuladito. Y amarillo, ¿no? Con los vivos en dorado. Entonces, bueno, ahí está Alicia a través del espejo. Tenemos el lomo. Y en la parte de arriba está esta mariposa nocturna. Color como aqua. Alicia a través del espejo. Aquí tenemos la pieza de ajedrez al rey. El logo de Wonderful Stories. Y nuevamente en la parte de atrás. Lo abrimos. Y en el frontispicio tenemos la ilustración de Alicia. Oh, está una Alicia. Qué bonita. Mucho más pequeñita. Ahí está. Miren Humpty Dumpty. Alicia a través del espejo. Luis Carroll ilustrado por María L. Kirk y John Tenniel. O sea que aquí tenemos, amigas y amigos, dos ilustradores diferentes. Uno de ellos, pues nada más, si no, es que el señor John Tenniel, que es como el oficial de la obra, ¿no? Dice, esta cuidada edición de Alicia a través del espejo combina la visión de dos artistas excepcionales. John Tenniel y María L. Kirk. La desbordante imaginación de Tenniel ya había ilustrado la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas en 1865 y Carroll no dudó en acudir a él para su continuación. Su trabajo fue, de nuevo, extraordinario. Los maravillosos dibujos lineales del artista británico contrastan con el exuberante colorido de los pinceles de María L. Kirk, cuya perfección técnica y cuidado por los detalles acercan a la Alicia de Carroll, al Art Deco y al Art Nouveau. Uy, o sea que tenemos aquí Art Deco y Art Nouveau en conjunto. Ahí tenemos, miren, el índice de la obra. Una de las ilustraciones de Tenniel, miren aquí el Mad Hatter, el sombrerero loco. Qué cosa tan bonita. Tui-ri-di-dim, tu-ri-dom, aquí están los dos mellizos estos interesantísimos de la historia. Dice sobre esta obra, seis años después del éxito de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll quiso dar una continuación a su libro más universal con Alicia a través del Espejo en 1871. Una obra que es parte inseparable de la anterior, con la que conforma un delicioso díptico y una de las grandes historias de la literatura de todos los tiempos. Carroll nos adentra en otro mundo maravilloso, donde las cosas funcionan al revés que en la realidad. Un universo paralelo que habita tras el espejo y al que solo se puede acceder si se sigue creyendo en la fantasía y se conserva el espíritu infantil. Ahí habitan personajes tan entrañables como el huevo Humpty Dumpty o los divertidos gemelos Tui-ri-di-dom y Tui-ri-di-di. Ellos acompañan a la pequeña Alicia por una particular partida de ajedrez. Carroll lea matemático y un gran aficionado a este deporte. En la que para ganar, la niña debe convertirse en nada menos que en toda una reina. Bueno, comienza... Ah, miren qué interesante. Aquí está el juego de ajedrez. Las fichas rojas, las fichas blancas. Y dice, el peón blanco Alicia juega y gana en 11 jugadas. En la posición, para las fichas, o las piezas, perdón. Y luego aquí el color es un dorado, amigas y amigos. Es dorado con el que comenzamos capítulos. Y vamos a tener, miren qué cosa linda. Entonces, dos diferentes estilos de ilustración. Miren ahí, una cosa muy linda. Con este estilo de Teniel, que es una especie, pues, de grabado. Digo, en realidad esto es pluma, ¿no? Más ahí. Ahí también otra vez. Donde la Alicia, pues, la vemos siempre con esta proporción, ¿no? Con la cabeza grandota. Aquí está, miren el rey, la reina. Qué bonita. Qué cosa bonita. Y vamos a ver las ilustraciones a color. A ver, me voy a acercar un poquito. Esto del silueteado. No, bueno, es más nubo esto que Arts and Crafts. En realidad está como por ahí, ¿no? Un estilo muy particular. Muy particular. También hecho con aguadas, ¿no? A ver, vamos a ver otra. Ah, ven aquí Alicia. Qué diferente. Ven el cabello. Aquí están. Ahí están ellos. Qué cosa linda. Estas ilustraciones también. Nuevamente un estilo muy distinto. Del anterior y bueno, el conjugar, la obra de Teniel. Que es, digamos, la clásica. Con esta otra propuesta. Ay, pues, hacen un libro muy interesante, ¿no? Miren ahí. Dice, la sentencia quedó interrumpida. Pues, el caballero cayó de cabeza. Y en esta Alicia. Caballero que cayó de cabeza. Muy, muy bonito. El uso del color también, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, pues, termina la obra. Déjenme irme hasta acá atrás. Y dice, Wonderful Stories. Título original, Through the Looking Glass. And What Alice Founder. A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí. De Luis Carroll. Ilustraciones de María Luis Kirk. Y John Teniel. De 2022 para esta edición. De la traducción. Lluís Maristani. Cedida por Penguin Random House. Del grupo editorial Sau. Oh, muy bien. Ahí tenemos, pues, Alicia. Ahora voy a ir poniéndolos tantito diferente. Para que sigan luciendo. Lo que se pueda, ¿verdad? Porque ya se nos está aquí aglomerando el lugar. Miren, ahí. Nos está llenando por completo de cosas. Ahí está. Vamos a ver el siguiente. Es el viento en los sauces. En este caso, el color predominante de la portada es un color moradito. Y aquí tenemos a nuestros dos personajes del viento en los sauces. Entonces, en la barca, básicamente es una monocromía con dos tonos de este lila. Un tono en azul muy, muy poquito. Hay como para un acento u otro. Y miren, utilizado también en las hojitas. Es como un acento. Y, pues, otra vez una ilustración de portada muy sensacional. El lomo. Véanlo como corre. Tenemos aquí una libélula. Ahí está. Libélula. El viento en los sauces. Unas, pues, unas plantitas de estas que están en los pantanos. Y el logo en ambos lugares. Abrimos el libro. Y en el frontispicio vamos a ver que otra vez el color lila es el que se está usando. Es un moradito claro. Es que está hasta entre lila y morado, ¿eh? El viento en los sauces de Kenneth Graham. Ilustrado por Ernst Shepard. Y aquí ven. Ya está. Bueno. Tenemos aquí a nuestros protagonistas. Bueno, unos de los varios protagonistas del viento en los sauces. En este caso, miren, estamos hablando de ilustraciones otra vez que parecen unas pinturas. Vean ustedes. Si no fuera por los animalitos que van en la balsa. Vean ahí. Cómo parece más bien una acuarela de un paisaje, ¿no? De cualquier lugar. Y dice. A lo largo de los más de 100 años transcurridos desde su publicación, decenas de artistas han plasmado en imágenes esta icónica historia de Kenneth Graham, dando lugar a ediciones de bellísima factura. Para nuestra cuidada entrega, nos hemos basado en la más emblemática, la publicada en 1931 por la casa británica Methuen and Company LTD, que contó con Ernst Howard Shepard como ilustrador. Este artista inglés, uno de los exponentes de la edad dorada de la ilustración, obtuvo el beneplácito a sus bocetos del propio autor, quien, desgraciadamente, no llegó a ver acabados los exquisitos dibujos finales. Miren, qué chulo esto. Y dice sobre esta obra. Considerada unánimemente como una de las grandes novelas infantiles de todos los tiempos, la aparente simplicidad, los tiernos personajes y el finísimo humor de El viento en los auces, esconden en realidad una detallada descripción de la sociedad victoriana de principios del siglo XX. No en vano, su fama ha trascendido la literatura y desde su publicación en 1908 del texto de Ken and Graham han brotado obras de teatro, películas, musicales, radionovelas y series de televisión, entre otras adaptaciones. A pesar de su universalidad, la historia de El viento en los auces surgió en el dormitorio del hijo de cuatro años de Graham, a quien le costaba mucho dormir. Desde entonces, el maravilloso relato nacido de la voz de su padre ha ayudado a conciliar el sueño a millones de niños de todo el mundo. Y aquí este colorcito, otra vez, característico para capitulares y entradas de capítulo. Vamos a ver ilustraciones en línea. Miren qué bonito el sapo. Oh, qué chulo. Y vamos a ver las ilustraciones a color, unas cuantas. Ah, miren, aquí están utilizando en algunas, no sé si en todas, ahorita vemos duotonos, amigas y amigos. Esto se llama duotono, que es decir, con dos tonos de color, haces pues un poquito el juego para que se vea una profundidad, sobre todo gráfica, ¿no? Ahí está. Oh. Dice, el bosque salvaje se extendía frente a él, bajo y amenazador. A ver, otro duotono. Aquí dice, desde una ventanita con las presiones bajas pudieron pulsar el sentido del hogar. Ay, qué bonito esto, con línea de plumilla, miren, qué cosa chula. Vamos a ver si hay todo color, quiero pensar que alguna por ahí. Ay, miren ahí. Sí, 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 sí. Ay, qué bonito, bonito. Pues, no, miren, no las veo todas. Me parece que en este en particular. Seguramente porque la versión de ilustraciones originales que tomaron, fueron hechas, estaban hechas en blanco y negro, miren. Entonces, la editorial decide hacerlas do tono para darle un poquito más, pues, un poquito más de presencia con respecto a las demás ediciones que hemos visto, ¿no? Me parece muy lindo, me parece muy diferente. Si estábamos buscando las ilustraciones a todo color, bueno, no son estas las que han elegido, pero la expresividad de las que trae son muy buenas y trae muchas amigas y amigos, muchas ilustraciones, sobre todo insertas en la caja tipográfica, ¿no? Esta obra, yo creo que es la primera que le sucede esto con las ilustraciones. Me parece bonito, un poquito un cambio. Y dice Wonderful Stories, título original de Wind and the Willows. Autor Kenneth Graham, ilustraciones del interior de Ernest Shepard. De la traducción Lourdes Juanqui, cedida por Grupo Anaya S.A. Bueno, pues, una traducción de Grupo Anaya. Anaya Editores. Ahí está, chulo, chulo. Este es el más monocromático de todos. Yo creo que también por eso no le pusieron tantos más colores adicionales a la portada, para que no fuéramos, pues, a tener una expectativa distinta a los interiores y corriera bien, ¿no? En la obra. Ahí está. Bien, vamos a ver el que sigue. Se trata de Caperucita Roja y otras historias, amigas y amigos. Y miren aquí que vamos a usar un verde olivo. En el fondo, Caperucita es un rojo un poquito escarlata, un poquito quemado. Y luego otro verde, un verde más azuladito, más clarito, junto con un color cremoso en la piel. Que aquí también veo otro tono que es como un cafecito, ¿no? Además del dorado. Vean, ahí brilla el dorado y el cafecito no. Bueno, ahí también brilla mi lámpara, miren. Bueno, tenemos ahí a Caperucita y, por supuesto, al lobo feroz. Bueno, ahí está. Caperucita Roja y otras historias. El lomo, más delgadito, es un compilado. Seguramente ahorita vamos a ver cuáles historias trae. Más pequeñito. Tiene aquí a la luna. Ahí está. Las estrellas. Luego dice Caperucita Roja. Ahí van. Y otras historias. Y tiene la canasta de Caperucita con unas florecitas cayendo. Y el logo por ambos lados. Abrimos nuestro libro. Y vamos a ver en el frontispicio Caperucita Roja y otras historias de Charles Perrault. Ilustrado por Harry Clark. Ok. Otro estilo. Miren aquí. Voy a hacer este acercamiento. Ahí. Vean ustedes que. Muy, muy estilizada ahora la ilustración. Vean nada más. Con una bidimensionalidad muy interesante. Vamos a ver un poquito sobre. Dice son miles las ediciones de los cuentos de Perrault que desde su primera aparición se han publicado en todo el mundo. Entre ellas hemos seleccionado el mellísimo trabajo que realizó la editorial londinense George G. Harrap en 1922. Para el que contó con la labor de una de las figuras más sobresalientes de la ilustración británica del primer tercio del siglo XX. El arte de Clark, que funciona como magia espolvoreada por los textos escritos por Perrault, puede leerse como un cuento en sí mismo, ya que rebosa detalles y sutileza. Es fácil caer presa del encantamiento de sus ilustraciones, repletas de delicadeza, vitalidad y de una sofisticación fuera de lo común. ¿Cuáles son las obras que vienen en este en particular? Y miren, está Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, Barba Azul, Pulgarcito, El Gato con Botas, Las Hadas, Riquete, El Del Copete, Piel de Asno, Los Deseos Ridículos y Griselides. Y, oh, muy interesante. Inclusive, yo les diría, se siente absolutamente contemporánea en la ilustración. Sobre esta obra, antes incluso que los hermanos Grimm, Charles Perrault, entre 1628 y 1703, puso por escrito algunos de los cuentos infantiles más difundidos por la tradición oral europea y los dotó de una solidísima entidad literaria. Perrault, un gris funcionario del Reino de Francia, se entregó en cuerpo y alma a la educación de sus hijos tras la muerte de su esposa. Y de ese empeño surgieron sus más famosos relatos que oyó por primera vez de boca de su criada. El valor de sus cuentos, entre los que brillan Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Cenicienta o El Gato con Botas, entre otros, dista mucho de las versiones infantiles simplificadas que han llegado a nuestros días. Estas obras originales destacan por su calidad narrativa, su habilidad para reflejar la sociedad francesa del siglo XVII y por la incorporación de las moralejas, pequeñas enseñanzas destinadas a los niños, pero también a los adultos que poblaban por entonces la corte de Versalles. Y bueno, muy en el estilo, por supuesto, pues de sopo, desde ahí viene esta parte de tener un poco de aleccionamiento desde las historias cortas que no solo son para niños. Bueno, pues para quien tenga la duda de si aquí vienen las versiones endulzadas, pues no es así. Tenemos las versiones originales que más bien son, pues, o tratan de estar fieles a las primeras escritas por perro, ¿no? En la traducción, por supuesto. Ahora tenemos un verde, miren en la entrada de los capítulos, muy lindo. Vámonos a las ilustraciones, amigas y amigos míos. ¡Oh! ¡Qué cosa! Miren a la cenicienta, no bueno, pero qué barbaridad. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cosa linda! Y aquí están usando más capitulares de lo normal. Miren, vienen las moralejas. Aparte, moraleja 1, moraleja 2. A ver, la bella durmiente del bosque. ¡Ay, qué cosa bonita! ¡Hijo, qué! ¡Chulada! Vean nada más. No, 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 bueno, otra cosa. ¡Qué sensación! A veces veo esto y voy descubriendo las inspiraciones de algunos, ¿verdad? Que conocemos como Yoshitaka Amano, que muy probablemente en su acervo de libros tiene esto, su biblioteca. Y bueno, no, no, no está nada lejano lo que hace el señor Amano, ¿eh? Miren qué cosa. ¡La bella durmiente! ¡Oh, y ahora color! ¡Miren el color! Ahí, por supuesto, la corte. ¡Miren qué bonito el peinado, vean nada más! El peinado, los peinados, la ropa, todo, ¿eh? Todo, vean qué cosa. ¡Oh! Ok. Barbazul, vamos a ver. ¡Uy, no! Es que no... No, amigas y amigos, este está increíble, pequeñito, pero sustancioso, vean. Para quien gusta de la ilustración distinta, que anda buscando nuevas formas de inspirarse, ¿no? Esto está increíble, yo no conocía estas ilustraciones, y de verdad, ¡qué maravilla! Una más a color. Qué chulada, la verdad, vean nada más. Dice, una larga morcilla salió de la esquina de la chimenea. La morcilla, ¿eh? O sea, ahí la serpiente, ¿qué onda? Ahí está, miren. Oh, bueno, pues, ya no les muestro más. Las que traen no son tantas, yo creo, como en el anterior, pero estas están increíbles. Y dice, título original, historias contadas de tiempos pasados y sus moralejas de 1697 de Charles Perrault. Ilustraciones por Harry Clark. De la traducción, Carmen Bravo Villasante, herederos de Carmen Bravo Villasante. ¿Quién sé de la traducción? Bueno, pues, imperdible, yo creo, también. Ay, qué bonito. Vamos a ponerlo por aquí y vámonos al siguiente. Bien, el siguiente libro es el hechizado y otras historias. En este caso, miren, es muy parecido. Casi igual, pero digo, a lo mejor en la cámara no se alcanza a ver tal cual la diferencia, pero sí existe, amigas y amigos. El tono, aquí el tono es un tono más rosadito. A ver, ahí, aquí quizás se logre ver. Un poquito más clarito, más rosado que el de la princesa y los trasgos, que es más amarillito y más saturado. Entonces, aparecen mucho, pero no es el mismo. Tampoco es el mismo, miren. Delicia en el País de las Maravillas. Digamos que este está en medio de esos dos, ¿ven? Algo que me gusta mucho de esta colección, que parece ser que todos los libros son de un tono distinto. Bueno, tenemos aquí, ¡ay, qué bonito! Pues el uso otra vez de este verdecito, el amarillo, el rosa, además del color este del fondo, el hechizado y otras historias. Miren, ahí está un muchacho dormido en las nubes y como una corte de ángeles ahí alrededor. Y el sol con el dorado, ¿no? Está muy lindo. El lomo, ahí lo vemos. Y aquí está el hechizado y otras historias. Con un muérdago, vean. Ahí, ahí está el muérdago. Bien, título. Y estos ángeles como en ascenso, ¿no? El logo de Wonderful Stories. Y otra vez, vamos a abrir nuestro libro. A ver el frontispicio. Ah, ok. Nuevamente una ilustración muy bonita, muy diferente. Dice, el hechizado y otras historias de Charles Dickens, ilustrado por Spencer, Baird, Nichols y otros. Oh, aquí tenemos varios ilustradores. Miren qué cosa. Vean ahí. Y cómo atrás tiene un espectro esta persona ahí en la silla. Vean nada más. Oh. Muy bonito el estilo. Vamos a ver. Sobre la edición dice, Esta cuidada edición de El hechizado y el grillo del hogar beben directamente de las originales publicadas por la editorial inglesa Bradbury & Evans, ya que las ilustraciones en blanco y negro que enriquecen estas páginas son las mismas con las que pudieron alimentar su imaginación niños y adultos de la Inglaterra victoriana a mediados del siglo XIX. Además, el presente libro cuenta con un lujo añadido y es el que aportan las evocadoras ilustraciones de Spencer, Baird, Nichols, artista estadounidense que dio color a los textos de Dickens en la edición que la casa neoyorquina Frederick A. Stokes realizó en 1913. Pues tenemos entonces las historias y pues ilustradores de varias ediciones, ¿no? Tenemos el índice, el hechizado y el trato con el fantasma y el grillo del hogar, un cuento de hadas sobre la morada familiar. Ok. Oh. Vámonos a ver la ilustración que acompaña. Miren ahí. La explicación de la obra dice sobre esta obra La celebración de la Navidad tal y como la entendemos hoy en Occidente es inseparable de la imagen creada en sus obras por Charles Dickens. Aunque la más popular sin duda sea la novela corta Canción de Navidad, a la publicación de esta en 1843 siguieron otras que tuvieron un éxito extraordinario como las que se incluyen en la presente selección. El grillo del hogar llegó a ser incluso más popular que la historia de Evaneser Scrooge gracias a su medido sentimentalismo y su carácter hogareño. El hechizado, por su parte, es una de las joyas olvidadas de su autor y junto a la batalla de la vida redondeó la pentalogía sobre la Navidad del escritor inglés más universal. Ay, pues miren. Obras de Dickens, vamos a ver, que bonitas estas están, vean ahí, rodeando el texto, insertas en los textos. Bonitas, bonitas. Vamos a ver quién más. Otras más, otras más. Aquí hay otra. Me gusta esto de insertar las ilustraciones para acompañar la narración. Miren ahí. Los ángeles saliendo del humo de la tetera. Qué cosa chula es. Y sí, en este caso son ilustraciones mayormente monocromáticas. Miren, a una sola tinta. Aquí hay otra. Con mucho asurado, muy bonita. Y algunas que por aquí vi una que otra, aquí están a color con este estilo. Pues mucho más pictórico, ¿no? Miren, mucho más realista, un poquito. Ahí está. Muy sobria, en este caso la edición. Miren ahí atrás, otra vez una figura en la penumbra. Dice, la alegría y la pulcritud no eran posibles en ningún otro rincón de aquel viejo cobertizo. Aquí, miren, al mismísimo final tenemos una ilustración. Uy, qué bonita está. ¿Cuántos estilos, amigas y amigos, en esta colección de historias maravillosas? Hubo un baile durante la velada. Uno de los más, uno de lo más original y de carácter muy poco común. Bueno, y vámonos a ver los datos de la traducción. Dice, a título original, The Haunted Man and Other Stories. Autor Charles Dickens. Ilustraciones del interior y vean aquí, montones. Spencer Baird Nichols, Daniel Maglis, Richard Doyle, Claxon Fredrick Stanfield, John Leach, Edwin Lansier, John Tenniel y Frank Stone. ¡Wow! Bueno, habrá que buscar las de John Tenniel. Qué bonito. De la traducción, Nuria Salinas Villar. Traducción cedida por Penguin Random House Editorial. Bueno, pues otra traducción cedida por la editorial Penguin. Un libro, yo creo complicado de conseguir de otra forma. No, no he visto este libro en otras ediciones. Bueno, ahora vamos a poner estos acá. Y los voy a poner así. Bueno, pues seguimos con Vieja Navidad. Bueno, este es un color verde más clarito. Nuevamente vamos con lo de los tonos diferentes. El de Caperucita Roja, miren. Parecen a simple vista el mismo, pero ya si los contrastamos, pues vemos que no. Uno es más clarito. Poquitito más azulocito. Amarillito, azulocito. El otro está mucho más saturado y más oscuro. Más un verde olivo, pues, profundo, ¿no? Dice Vieja Navidad. Y tenemos aquí a dos bailarines con acentos en color crema y color rojo. Y otra vez este colorcito como aqua. Que se está usando en casi todas, ¿eh? Casi todas está usando un aqua. Y aquí otra vez, miren, los muérdagos. Bailando, ¿no? Bueno, dice Vieja Navidad. Ahí está el lomo. Tenemos aquí. Ahí está un muérdago, pero bueno, ya más como un racimo, un ramo. Vieja Navidad. Y aquí unos rendecillos. Miren qué bonito. Con lo que parece ser un listón, ¿no? El logo de la colección. Vamos a ver por dentro. Bien, el frontispicio dice Vieja Navidad de Washington Irving. Ilustrado por Cecil Aldin y Randolph Caldecott. Oh, y aquí otra vez vamos a estas ilustraciones. Miren que, pues, un poquito más hacia la caricatura. Con delineado fuerte. Con estos contornos más gruesos. Que me dan como un toque más, más para los niños. Y dice Vieja Navidad se publicó originalmente como parte de la colección de ensayos y cuentos El Cuaderno de Bocetos de Geoffrey Crayon Gent. Inditada de forma seriada entre 1819 y 1820 con gran éxito. El volumen que tiene en sus manos reúne las ilustraciones de dos de las mejores ediciones que se han realizado de este maravilloso cuento. Que son la que la editorial londinense Macmillan & Company publicó en 1876. Con los bellísimos dibujos de Randolph Caldecott. Y la que el reputado artista británico Cecil Aldin ilustró a todo color para la editorial neoyorquina Hodder & Stoughton en 1908. Dos visiones distintas que se complementan a la perfección para captar al máximo la magia de la Navidad según Irving. Aquí el índice. Y luego el índice de ilustraciones que son bastantitas y dice sobre esta obra. La fama de Washington Irving procede sobre todo de sus relatos cortos como la leyenda de Sleepy Hollow o la colección de los cuentos de la Alhambra. Sin embargo, la influencia de Vieja Navidad supera con creces la de cualquiera de sus otras obras. Pues con esta historia Irving contribuyó a la construcción del imaginario navideño y a la resucitación de las tradiciones familiares en los países de habla inglesa. Incluso inspiró Canción de Navidad de Charles Dickens. Y bueno, pues es que verán que es previo el trabajo de Washington Irving. A través de las melancólicas historias de unos personajes encantadores con los que es imposible dejar desbozar una sonrisa, esta pequeña joya literaria repleta de humor y de nostalgia nos sumerge en un mundo que nos reconcilia con el ser humano y nos descubre la magia de su naturaleza bondadosa. Bueno, las capituladas aquí es un verde más vivaracho, miren, como más brillante. Y las ilustraciones, pues muchas de ellas parece ser que otra vez están rodeando, más bien están rodeadas por los textos dentro de la caja tipográfica. Vean esto. Hay una especie de catedral, lo que es una construcción de estilo gótico. Oh, interesante. Y miren aquí, qué bonito. Esto lo hemos visto en muchos, solo algunos de la colección lo tienen que... Tengamos estas ilustraciones largas, chiquitas arriba, ¿no? En la parte superior. Dice, el invierno le presta encanto a la fiesta de Navidad. Ay, hay varias de ese tipo. Miren, qué bonito. Bueno, pues otra vez una refrescante propuesta editorial con ilustraciones. Aquí las voy a ir pasando muy, muy lindas. A ver aquí. También miren, ilustraciones a color rodeadas por los textos. Qué chulo. Yo considero de veras que el trabajo que están haciendo para la parte del editorial, ya para la colección, es sensacional. Vean esto. Y bueno, nos va acompañando, ¿no? La obra. Oh, oh. Esto sí está muy loco. Miren qué padre tríptico aquí. Oh, qué sorpresa. Dice, al caer la noche entramos en un pueblo. Muy, muy... La narración muy bonita, ¿no? Ahora yo diría hasta muy cinematográfica, ¿no? Un poquito. Bueno, con este tríptico, otra vez las ilustraciones en la parte superior. Otras de estas y una doble página, vean ahí. Otra vez. Sucede de nuevo que estos libritos delgaditos de la colección están muy sabrosos por dentro, amigas y amigos. Vean nada más el detalle. Vean ahí el detalle con el que imprimieron para que se note lo hermoso de estas ilustraciones hechas a una sola tinta, ¿no? Aquí tenemos un duotono para trabajar estas ilustraciones de una tinta con un poquito más de profundidad. Lo que también vimos en el viento y los sauces, ¿no? Y, bueno, escenas, vean qué cosa. Bueno, muchísimo, muchísimo. Miren, hay que decirles una más, una más. Ahí tenemos, miren, una escena muy, muy europea con la nieve. Y dice, todos los perros obedecían al silbato. Pero además con este tratamiento, miren, ahí les digo, un poquito más caricaturesco. Me recuerda un poquito a Tintín, ¿no? Por ahí, este tipo de ilustración. Y aquí otra doble página, a todo color. No, bueno, sin duda. Híjole, este está sensacional. Está lleno, plagado, vean nada más, de ilustraciones por donde sea. Con una calidad verdaderamente bella, bien lograda. Y además, integrado. De manera que, pues, creo que se va a disfrutar mucho la lectura, ¿no? Y dice, Wonderful Stories. Título original, Old Christmas, de Washington Irving. Ilustraciones del interior. Y aquí nos dicen, miren, aquí sí nos dicen cuáles ilustraciones son de quién. Porque en el anterior vamos a tener que ir a buscar el estilo de John Tennille. Por ejemplo, ¿no? Cecil Aldin y Randolph Caldecott. Ahí están. De la traducción Oscar Mariscal del 2016. Cedida por El Paseo Editorial. Para quien quiere saber qué traducción trae. Esa es la traducción de Vieja Navidad. Y ahí tenemos otro montoncito. Y vamos por los últimos tres amigas y amigos. Bueno, seguimos con ondina. En un color azul clarito. Muy bebecito. Muy, muy delicado. Con blanco. Aquí se utilizaron blanco. Nada más. Qué cosa. Y tenemos aquí una ondina. Justamente con vivos en rojo. En azul un poquito más oscuro. Y amarillo. Además de los dorados. Miren que ahí se ven los dorados. Junto con mi lámpara. Tenemos el lomo. Dice ondina. Ahí está. Ahí está el lomo. Y luego en la parte superior. Apenas y cerca. Ahí está. Es que es muy compleja. Miren. Es una ondina. Justamente es una muchacha. Con los cabellos dorados. El vestidito rosa. Y está sobre una especie de ola o espuma de mar. Muy chulo. Dice ondina. Y aquí viene un pescadito. Otro pescadito. Una ola. El logo de Wonderful Stories. Ahora con estos acentos. Miren en color como palo de rosa. Igual acá en la parte de atrás. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver el frontispicio. Ay. Otra cosa deslumbrante. Ay. Qué bonito. Ondina. Frederick de la Motte. Fouquet. Ilustrado por Arthur Rackham. Qué cosa de estas miniseries. Yo diría que se está logrando con las ilustraciones del señor Rackham. Que son difíciles de conseguir. Y caras amigas y amigos. Las ediciones con él bonitas. Vean. Pero este es un Arthur Rackham. Híjole. No, no, no. Qué intenso. Qué bárbaro. Qué cosa. Bueno. Todo. Todo. Vean aquí. Ahí la luz. Vean qué cosa. Bueno. Ahí está. Dice. La edición original de Ondina. Data de 1811. Pero no fue sino hasta casi un siglo después. En 1909. Cuando la obra de Frederick de la Motte. Fouquet. Se produjo. Se tradujo. Perdón. Al inglés. Por obra y gracia del escritor. William Leonard Courtney. Y las editoriales Double Day en Nueva York. Y Heinemann en Londres. Para tal acontecimiento. Se contó con la colaboración. De uno de los ilustradores de libros. Más reputados de la época. Y de todo el siglo XX. Que fue Arthur Rackham. El exuberante y sensual estilo de Rackham. Que ilustra la presente edición. Enriquece la narración de Ondina. Y profundiza en su vertiente más mágica y evocadora. Dotándola de una vitalidad. Y un misticismo superlativos. Nuestro índice. Ahí. El índice de ilustraciones. Uy. Ve nada más esto. Hijo. No. Bueno. Es que aquí hay cosas que uno puede estar viendo detenidamente. Un largo rato. Dice sobre esta obra. El escritor alemán Friedrich Delamotte Fouquet. Que murió en 1843. Es recordado especialmente por esta maravillosa historia. Ondina. Una novela corta que gozó de gran popularidad en el siglo XIX. Sobre todo entre el público infantil. Publicada en 1811. La historia de la ninfa de las aguas. E hija del rey del mar. Fascinó a niños y adultos. Y sirvió de inspiración para muchas obras posteriores. En efecto. A lo largo del tiempo se han realizado numerosas adaptaciones de Ondina. La primera de ellas fue realmente temprana. En 1816. Cuando E.T.A. Hoffman compuso una ópera basada en el libro. Que tuvo un espectacular éxito. Y contribuyó a la inmortalidad de este hermosísimo cuento romántico. Y comenzamos. Bueno. Aquí es el color azul. Un azul marino. Pero un poquito violetoso. Más hacia lo rojito. Más cálido. Para textos y capitulares. Y vamos con la maestría del señor Arthur Rackham. Ay qué cosa. Me voy a acercar. Vean nada más. Vean nada más. Aquí. Solamente. No. Hay un personaje. Ahí medio se nota el personaje. Dice. Tras la lengua de tierra se extendía un espeso bosque. Vamos a ver otras. Dos. Para no agotar. Oh. Miren. También tenemos las ilustraciones a un solo color en línea. Con el mismo Arthur Rackham. Increíble. Pero esto. Es que esto a mí hace mí. Bueno. A mí al menos. Me llama muchísimo. Muchísimo. Su estilo. Y su manufactura. No. Y dice. Ondina se apareció alegre y palmoteando. Bueno. Ahí. Una más. A ver. Vamos a ver. Una de las del final. Esta es la de la. Entrada en el frontispicio. Híjole. Pues trae suficientes. Y están increíbles. Vean esto. Vean ahí. Ahí está. Es que hasta el tapiz. Miren. El tapiz. Está. Pues ilustrado. Como tapiz. En la parte de atrás. Ya vieron. Y el detalle. Y el estilo. Los colores. Dice. Sí. Esta es mi hija. Tiene un lugar. Perdón. Un lunar. En forma de violeta. Bueno. Y tenemos la parte final de nuestro libro. Tiene que ver dónde anda. Porque aquí sí hay hojas de salida. Bastantitas. Ahí se antoja poner una bonita dedicatoria. Dice. Wonderful Stories. Título de genial. Ondine. De Frederick Delamotte Fouquet. Con ilustraciones de Arthur Rackham. De la traducción Carmen Bravo Villasante. Cedida por Miraguano Ediciones. Miraguano Ediciones. Se dio esta traducción. Bien. Pues aquí tenemos. Ondine. Vamos a ponerla así. Ahora sí. En un color lila. Total y completamente lila. No hay más lila que este lila. Bueno. Quizá uno tantito más rosadito. Está muy chulo. Y tenemos. Aquí está. Ahí. Al este del sol. Y al oeste de la luna. Y otras historias. Con estos vivos en dorado. Mucho más representativos que en otros de los libros. Qué bonito el sol y la luna ahí. Eh. Un color rosadito. Un lila más bajito con este azulito. Para darle. Énfasis a los rasgos. Y tenemos aquí a una muchacha. Trepada en un oso polar. Que varumbo a la luna. ¿No? Qué bonito. Ahí tenemos. El lomo. Uh-huh. Donde en la parte superior. Lo que hay es un sol. Me dice. Al este. Del sol. Y al oeste. De la luna. Ahí. Y otras historias. Luego un castillo. Con una luna. Un poquito. Y luego con estos vivos azules. En las hojitas. Uh-huh. Ok. Ok. Jorgen Engels. Engbreen. Engbreen Mou. Por favor. Ayúdenme. Yo creo que esto es islandés. Y dice. Ilustrado por. Kane Nielsen. Ok. hay otro estilo de estos que son increíbles vean ahí muy nórdico el estilo final pero con reminiscencias totalmente orientales esto está increíble, vamos a leer aunque la edición original de los cuentos recopilados por Apgersen y Moe, data de la década de 1840 el compendio de historias al este del sol y al oeste de la luna más emblemático es el realizado siete décadas más tarde en 1914 de hecho el imaginario nórdico recopilado por los dos folcloristas noruegos, perdones noruego esto, es inseparable de la edición ilustrada por K. Rasmus Nielsen artista danés que gozó de gran popularidad en el siglo XX sobre todo a raíz de sus colaboraciones con Walt Disney nadie como Kielsen ha sido capaz de plasmar en imágenes con tanta maestría el universo de travijos travijos trolls gigantes descomunales y naturaleza desbordante de las leyendas noruegas los libros decorados con sus ilustraciones son el sueño de cualquier bibliófilo no lo dudo aquí está el índice de las historias al este del sol y al oeste de la luna ceniciento le roba el troll los patos de plata el cinto azul la princesa que siempre quería tener la última palabra la virgen maría madrina ceniciento apuesta con el troll a ver quién come más el hombre que tenía que hacer las tareas domésticas las tres tías el cofrecito que tenía dentro alguna cosa rara el muchacho que fue a visitar al viento del norte las tres princesas de terra blanca leal y desleal el castillo de soria moria el muchacho que se convirtió en león en halcón y en hormiga el gigante que no llevaba puesto el corazón ceniciento logra hacer decir a la princesa eso es mentira zorro rojo y ceniciento la doncella en la montaña de cristal ceniciento y sus buenos ayudantes el hijo de la viuda los niños que se encontraron con los trolls en el bosque de edal el pájaro de oro los tres chivos chulos se van a los pastos de la montaña el gato tragón el gato en los montes dobre el caballero verde o de green knight será el que estoy pensando no sé habría que leerlo no sé el pastor de las libres del rey vean vean esto no bueno es que esta es otra mirada a la ilustración sobre esta obra a mediados del siglo XIX los folcloristas Peter Christensen Abjorsen y Jorgen y Jorgen Engelstrand Mou decidieron poner en marcha una romántica empresa viajar por las tierras noruegas y recopilar las bellísimas leyendas que se habían transmitido realmente por las comunidades del país y que corrían riesgo de desaparecer en una sociedad cada vez menos apegada a las tradiciones más allá del componente patriótico la tarea de Abjorsen y Mou desembocó en un compendio de incalculable valor cultural y literario en el que habitan trolls hadas y todos tipos de criaturas mágicas los cuentos de al este del sol y al oeste de la luna son auténticos poemas que desbordan amor por la naturaleza y una profunda admiración por la historia y la mitología de los pueblos nórdicos uuuu wow oh 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 ay nanita ay nanita no pues imperdible este tomo intotalmente o sea ay 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 vean el bosque ahí que cosa ahí no alcanzo ahí con con el zoom miren ahí está la muchacha estaba tendida en un pequeño claro verde en medio de un espeso y tenebroso bosque solo voy a ver dos bueno yo quisiera verlas todas amigas pero esto va a durar mucho tiempo yo sé que están los capítulos así que recuerden pueden irse a los capítulos para que salten al libro que les interese trae muchas ilustraciones a color miren que chulada de ilustraciones les digo de un estilo totalmente diferente otra vez no pudo resistirse entre abrir un poquitín la puerta y salió volando a la luna bueno vámonos al final bueno y siguen estos miren estos momentos de ilustración en un solo color que además esta parte abstracta pero también con suficiente detalle que cosa linda vamos a ver rápidamente de quien la traducción y demás título original ok ahí si no puedo austenfold soul of western for man ahí jaldor este si estás viendo el video ayúdame a ver cómo se pronuncia esto autores peter christensen ilustraciones de interior de kane nielsen traducción cedida de la traducción perdón por maría cóndor orduña cedida por libros de las malas compañías en 2016 y ahí está el sitio web de la editorial que se dio la traducción pues sí porque aquí si no no veo cómo conseguir una obra como esta este fácilmente que que chulada el libro en general bueno todos ya saben que esta es la para mí esta es la colección la colección de rba ahorita finalmente amigas y amigos finalmente vámonos al último de esta actualización estamos hablando del tomo número 27 de la entrega número 27 que es la dama de la luna y otras historias vean ahí otra vez volvemos al color lila pero ahora ya más rosadito miren ahí está ya vieron mucho más bajito el tono menos saturado con tantita más luminosidad muy muy bonito para tener aquí a una especie de deidad fénix oriental qué bonito la luna con un kimono un tocado como de maiko cosa linda la dama de la luna y otras historias y aquí sí muchos colores amigas y amigos muchos colores verde rosa azul este lila el dorado el dorado el amarillo el lomo ahí lo vemos y vamos a ver desde arriba está la luna ahí asomándose por unas nubes la dama de la luna y otras historias tenemos un abanico como con unas flores ahí de crisantemo parecieran ser parecieran están rosaditas pero bueno ahí está el logo de historias maravillosas y vamos a ver el frontispicio la dama de la luna y otras historias pues nada más y nada menos que de grace james y aquí otra vez haciendo como eco con otro de los tomos que ya revisamos anteriormente no ah qué bonito vean este fénix no no qué onda qué increíble ahí el lugar a ver ahí el detalle el detalle oh oh ok y aquí miren ahí dos mujeres ahí recostada una y la otra sentada dice en 1910 la prestigiosa compañía inglesa Macmillan Publishers publicó Green Willow and Other Japanese Fairy Tales una joya de la literatura japonesa compilada por la escritora y folclorista británica Grace James que sabemos Grace James pues vivió en Japón y luego se fue a Inglaterra de esta primera edición proceden los bellísimos relatos reproducidos en este volumen así como las magníficas ilustraciones que los acompañan obra del artista británico Warwick Wobble gran enamorado de la cultura oriental este ilustrador aprendió de los artistas japoneses las técnicas de la acuarela hasta convertirse en un verdadero especialista de este arte y aquí están las historias la dama de la luna la túnica de plumas el ave cantora del cielo la dama del frío en busca del fuego una leyenda de canon el depositorio de la hija del señor rata la tierra del yomi el pretendiente de la primavera y el pretendiente del otoño la extraña historia de la horquilla dorada la medusa emprende un viaje urashima tamamo la dama zorro momotaro el espejo de matsuyama imágenes rotas el gorrión de la lengua cortada el haya la bella bailarina de edo hanazaki jiji karma y la triste historia de la hija del yaoya con un glosario al final bueno aquí miren una geisha tocando el shamisen sobre esta obra cuando la folclorista Grace James publicó la recopilación de cuentos Green Willow and Other Japanese Fairy Tales en 1910 abrió para la sociedad occidental las puertas del maravilloso mundo mítico encerrado en la cultura japonesa ancestral los relatos incluidos en este tomo que vienen a completar los entregados en el volumen de El Sauce Verde de esta misma colección han sido narrados desde tiempos inmemoriales de padres a hijos y ahora llegan a nuestras manos conservando intactas la esencia y la belleza del Japón más mágico el glosario incluido al final del libro ayuda a entender mejor todo este universo pues explica a qué hacen referencia muchos de los términos japoneses que aparecen en los relatos bueno esto siempre ayuda porque pues si puede haber términos difíciles de entender miren ahí otra vez tenemos este lila ya más oscurito con todos los colores de las capitulares son a todo color chulo chulísimo y vamos a ver las ilustraciones las pinturas diría yo amigas y amigos no bueno es que esto ya estas son pinturas vean nada más la perspectiva y la profundidad de campo como se logra con un estilo totalmente japonés y bueno pues aquí ven en una aparición es la dama del frío que bonito toda la escena vean ahí el detalle en la cajita esta de costura vean ahí ok a ver otras dos otras dos amigos aquí otra ilustración miren ok ahí está dice la dama que invita alzó la cortina del palacio del yomi para que pudieran hablar ahí estamos y vámonos una del final a ver otra más ah miren que bonito está esto vean ahí uy la expresión en la cara de esta muchacha que chulo dice sakura ko servía en fiestas todas las noches y bueno miren es el su kimono con una tela base de con base en sakuras en flores de cerezo hay unos monchos atrás miren en el lobby y tocando su shamisen bueno y acá miren qué bonito esto del ikebana que además han de saber que esto es una aportación de un templo unos monjes en particular que crean este arte de las flores el ikebana vamos a finalizar con los datos dice título original green willow and other japanese fairy tales de grace james con ilustraciones de warwick global ilustraciones de la traducción fernando álvarez rodríguez traducción cedida por satori ediciones la traducción amigas y amigos uy satori que es una editorial especializada en narrativa japonesa asiática pero japonesa es lo que yo le he visto más y que son caros amigas de mí los libros de satori rondan los 500 pesos la dama de la luna y otras historias que seguramente todavía pueden encontrar en los puestos de revistas porque este es digamos el último libro que salió en algunos lugares en otros ya debe de estar el siguiente tomo pero bueno básicamente este todavía es conseguible fácilmente si no ya saben consiganlos en tu shop y es muy buena idea ir ahí a la distribución digital que tiene online pues la editoria RBA ahí también está ayudándose y bueno puestos de revistas parece ser que Sanborns ya no Liverpool ya no como les he dicho una pena total pero bueno pues que le va uno a hacer son decisiones de mercado que uno nada más puede tratar como de vivir mejor y con esto amigas y amigos con esto vamos a despedir este video vean que cosa tan nutrida del tomo número 14 al número al tomo perdón número 27 a la entrega número 27 que espero les haya gustado que espero que si están juntando pues vean cuáles les faltaron si están pues tratando de seleccionar solo algunas nada más mis recomendaciones no se tarden mucho porque entre más pasa el tiempo más escasas se vuelven el tiraje al parecer no está tan grande y pues se pueden conseguir sí o sí en los grupos de facebook que están especializados en revistas y colecciones de kiosco pero pues les digo entre más viejito el tomo no sé por ahí conseguir el 3 el 2 va a ser mucho más complicado que conseguir el 18 el 25 y bueno con esto les agradezco como siempre su confianza su cariño espero que haya sido de utilidad este video vamos a volver a tener una actualización yo ya no me va a tardar tanto voy a tratar de actualizar cada 5 o 6 para que no se haga tan largo el video aunque yo sé que no lo van a ver completo en una sola sentada yo sé que lo van a ver por partes o que van a ir allá abajo a los capítulos para solo revisar los que les llamen la atención bueno y si lo vieron completo muchas gracias que maravilla espero haberles acompañado bonito en este día mando un gran abrazo muchos saludos y nos vemos en la próxima recuerden suscribirse así apenas van llegando muchas gracias bye bye